Bienvenidos a Anfibios o Demonistas, a este es su estanque favorito. El día de hoy, como habrán visto en el título del video, vamos a hablar de un tema bastante controversial. Hablaremos de los OGMs, o mejor conocidos como organismos genéticamente modificados. ¿Y qué son estos OGMs u organismos genéticamente modificados? Los OGMs, como su nombre lo indica, son organismos los cuales ha sido modificado su código genético con intención de que adquieran ciertas características las cuales no podrían estar presentes en organismos en la naturaleza. Se podría comparar con la crianza Pokémon, como cuando tienes a dos Pokémon de diferentes especies y las cruzas con la intención de que la cría obtenga cierto movimiento huevo que no estaría presente de otra manera. La diferencia es que aquí no va a haber una cruza sexual entre las especies, sino que mediante técnicas de biología molecular o de ingeniería genética se van a hacer las modificaciones en los organismos con la intención de que su código genético fuente con determinado gen o determinados promotores, los cuales pueden permitir que ciertos genes se expresen en mayor cantidad o en menor cantidad. Esto en un principio no debería suponer un problema, ya que solo se están pasando genes de una especie, supongamos la fresa, a otra especie, por ejemplo, arroz. Entonces, mientras estos genes que se están transmitiendo a la nueva especie no produzcan una proteína que pueda ser dañina, no debería haber ningún problema en este organismo genéticamente modificado, incluso transgénicos, que tienen genes que pertenecen a otras especies. Ahora, ¿en dónde está este problema? Porque hay un montón de personas que están en contra de los transgénicos. Creo que mi opinión es un poco obvia, pero quiero aclarar que yo no estoy en contra de los transgénicos. Incluso creo que pueden ser la solución a un montón de problemas que vienen en el futuro, como el hecho de que la temperatura del planeta va a aumentar en los próximos años y no sabemos si todos los cultivos con los que contamos en la actualidad vayan a poder evolucionar lo suficientemente rápido para aguantar esos cambios de temperatura, lo cual va a suponer problemas en el hambre mundial, ya que muchos cultivos se van a perder y esto va a suponer un aumento en los precios y mayor cantidad de pelea en cuanto a la comida. Y con pelea obviamente me refiero a una pelea económica. Entonces, el tener la capacidad de poder manipular genéticamente a los organismos nos podría permitir añadir ciertas proteínas que permitan que las plantas puedan sobrevivir de una mejor manera y resistir mejor aquellos cambios bruscos de temperatura, ya sea problemas de calor, problemas de frío, problemas de sequía. Todo esto se podría ir solucionando mediante la ingeniería genética y los organismos genéticamente modificados. El problema en dónde está realmente y el por qué tantas personas tienen problemas con los OGMs, ni siquiera, la mayoría de ellas ni siquiera sabe el problema real de los organismos genéticamente modificados. Y se inventan un montón de cosas en la cabeza por falta de información. Creo que es importante que todos contemos con este tipo de información, ya que constantemente se están aprobando o se están eliminando ciertas leyes que pueden afectar al futuro en cuanto a los organismos genéticamente modificados y por ello al futuro de cada país en cuanto a la investigación de estos organismos. ¿Cuál es el problema real de los OGMs? Aquí entran todas las industrias que la única finalidad que tienen es obtener dinero y se aprovechan de este tipo de información para poder explotar ciertos recursos. En este caso ya hay antecedentes de empresas que han utilizado la modificación genética de organismos para poder añadir las resistencias a ciertos químicos, los cuales funcionan como pesticidas. Estos pesticidas al añadirse a las plantas generalmente podrían causar la muerte de la planta, pero se modifican genéticamente los organismos para que resistan estos químicos y al mismo tiempo estos químicos se van a encargar de eliminar aquellas plagas que puedan causar pérdidas en la empresa. Entonces el problema aquí es que estos químicos muchas veces pueden ser cancerígenos, como ya ha pasado, y pueden estas plantas ocasionar problemas en las personas. Aquí el daño real no es el problema de que sea un transgénico, el problema es cómo se están aplicando las tecnologías en los transgénicos, porque el verdadero daño está en el químico que se le está añadiendo. Entonces hay que tener en cuenta que un transgénico muchas veces comentan que son malos porque se les añadieron genes. Los genes están en todos los organismos de los cuales nos alimentamos. Ahora hay que ver qué genes se le añadieron y también hay que ver con qué intención se añadieron esos genes. Porque un gran ejemplo de algo bueno es el arroz dorado. Se creó con la intención de añadir vitamina A al arroz. Cambiando de color esta vitamina A se puede encontrar en la zanahoria. Se añadieron ciertos genes con intención de que el arroz pudiera evitar la ceguera infantil por causa de vitamina A en Asia. Se dieron cuenta que un alimento muy importante en esta zona era el arroz. Al añadirle ciertos genes el arroz cambió un color como amarillento, un poco naranja, y por ello se le conoce como arroz dorado. Ahora, este arroz tiene la característica de presentar vitamina A como la zanahoria. Y aquí es un gran ejemplo de cómo se puede utilizar la ingeniería genética con intención de hacer un bien en la población. Pero el problema, como les comento, es cuando entran las grandes empresas con la única intención de generar dinero sin tomar en cuenta sus consumidores. La próxima vez que te pregunten si los transgénicos son malos ya te puedes dar una idea de cómo puedes obtener cosas malas a partir de los transgénicos. Pero también realmente cómo los transgénicos pueden tener su lado bueno, que es mucho mayor al daño que se puede generar, al menos desde mi punto de vista. La ingeniería genética para modificación de organismos yo lo puedo ver como un cuchillo. Un cuchillo que realmente lo puedes utilizar para dañar a otras personas o lo puedes utilizar para poder cocinar el mejor platillo del mundo. Entonces tengan en cuenta que solo son herramientas y no es que sea bueno y malo. Lo que son buenos y malos son las personas las cuales van a utilizar dichas herramientas y para ello es muy importante la legislación sobre todo este tipo de información. Pero para ello hay que estar informados. No solo se puede aprobar la información por aprobar. Es muy importante que la población se eduque y aprenda realmente sobre qué está legislando. Y claro que podemos abordar un montón de temas más. Por ejemplo, resistente a plagas con la proteína de bacillus thuringiensis que pues en este caso ocasionó alergia en ciertas personas ya que esta proteína no se consumía realmente. Es una proteína presente en una bacteria que se utilizaba con la intención de hacerlo resistente a plagas. También podemos tocar temas en el añadir genes que puedan causar alergias a las personas. Por ejemplo, si por alguna razón tomáramos algún gen de la nuez que pudiera ser un principal alergeno a ciertas personas y consumes fresas estando confiado de que tú no eres alérgico a las fresas y aún así te genera una reacción por tener genes de la nuez cuando tú sabes que eres alérgico a la nuez. Pero no hay esa información. Entonces hay un montón de matices aquí y un montón de puntos que se podrían tocar. Pero creo que lo principal es tener en cuenta que no se puede simplemente encajonar a todo en un solo grupo. Al momento de hablar de los OGMs hay que buscar realmente cada uno de esos matices. En la actualidad en México ha habido un gran problema en cuanto a la investigación sobre los OGMs y creo que es importante que esto cambie, que hayan personas más educadas, que hayan personas con mejor conocimiento sobre los temas para poder legislar con respecto a todas estas áreas de la ciencia y con ello poder permitir un mejor futuro a las nuevas generaciones. Y eso sería todo por el vídeo de hoy, agonotes. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, me despido. Sean felices.